¡Suscríbete al canal! 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 suerte para los libranos. Y también quiero decirte que esta semana te darás cuenta con quién sí y con quién no en tu vida. Así que valórate grandemente y ten mucho amor propio para que la persona que llega a tu vida sea quien te merezca realmente. La carta del loco. Y esta carta siempre nos pone como angustiados porque la carta del loco es emblemática, pero dice, lánzate, escorpio, porque la fe mueve montañas, colores claros, colores amarillos, te van a traer grandes bendiciones, el número seis, habla del comercio. ¿Qué es lo que estás haciendo con tus talentos? Los estás poniendo a producir con la luna nueva y la energía de Plutón en Acuario. Te van a obligar a sacar esos talentos que lo que te van a traer más adelante será dinero, mi querido escorpio. Conéctate a la fe, a Dios de todo corazón y verás que esta luna nueva que se da el día de hoy trae milagros para tu vida. Nunca dudes de que Dios está presente para los cumpleañeros, para los sagitarios, para ir feliz cumpleaños, para mi querida Catuar y que la experiencia de la vida les traiga el éxito porque esta es la carta donde somos muy experimentados, donde somos muy espirituales y donde la filosofía debe cambiar. Luna nueva, colores morados, colores violetas te traen mucha suerte para transmutar, soltar y limpiar. La luna te dice, pide lo que quieras, trabaja por ello y en junio, el 10 de junio exactamente del 2025, tú estarás acordándote de mí porque todos tus deseos van a ser cumplidos por la divinidad. El número uno, suelta, libera, perdona, vamos a los calmólogos, vamos a revisarnos la vista, vamos a estar pendientes, mis sagitarianos, para que este cumpleaños esté lleno de grandes bendiciones. Para Capricornio, Capricornio, tómate la cosa lenta porque mis queridos Capricornianos deben vestir o de amarillo o de azul claro durante la semana. Plutón los ha dejado y a partir de ahora los deseos se vuelven realidad. Esta luna nueva quiere que entiendas que la salud es primordial, pero tú eres quien decides qué tipo de salud quieres tener, así que ese número tres te está diciendo, sé creativo, haz cosas nuevas, cuídate y date muchísimo amor porque Capricornio necesitas como recuperarte de todo lo que has vivido 16 años con Plutón. Plutón dice, he sacado de tu vida todo lo que te podía hacer daño, ahora tú disfruta y sé feliz, digno de Capricornio. Acuario, vuela libre y es que el azul les va a traer grandes bendiciones, puertas abiertas, oportunidades laborales. Qué importante que Acuario en este momento sea consciente de sus talentos, de su fuerza, de su energía. El número seis es el número que te da Venus para que hagas dinero, para que actives la energía de la creatividad. Te recuerdo que Plutón se quedará 20 años en tu signo para cambiar a la humanidad y para cambiar tu vida. Así que aprovecha esta gran oportunidad. Y para cerrar, mis amados Pisis, y me encanta esta carta, porque decían que al loro querían mancharlo, que al loro era tan hermoso, que lo querían manchar. Todo el que quiera mancharte tendrá de Saturno un castigo grande. Todo el que quiera ensuciar tu camino, mi querido Pisis, estará marcado por Saturno para pagar karmas. Haz bien y no mires a quién. Vístete verde, mira qué belleza estos verdes que te van a estar acompañando para que tú actives tu salud. Con esta luna nueva no te descuides con la salud. El tema de las vías respiratorias es importante protegerlo. El número ocho es un número que te da equilibrio, que te da fuerza, pero que también dice aprovecha tus talentos para que estés haciendo dinero, porque la divinidad quiere que económicamente brilles. Así que vamos a estar con Neptuno directo esta semana y tú tendrás nuevos sueños, nuevas ideas y nuevas oportunidades en los próximos seis meses. Es una semana donde los volcanes se van a activar, donde los volcanes internos se van a mover, donde la guerra se activa, porque esta energía de la luna está regida por la estrella Antares. Pero dice también que aunque la guerra esté activa, podemos conseguir la paz si nos unimos. Así que es una estrella binaria que está entre la constelación de Sagitario y la constelación de Scorpio. Así que el poder de Dios y el amor siempre será mayor. Bueno, ya sabemos entonces nuestros colores y todo lo que nos puede deparar a nivel de los signos. Pero mira, yo lo que no sé es qué le va a deparar a Karol G. Dinos la verdad. ¿Se casa o no se casa? Bueno, mi vida, vamos a ver. Bueno, mira, Karol G en este momento tiene una cosa bien interesante porque tiene marcado bebé, tiene marcado matrimonio, tiene marcadas nuevas oportunidades. Hay algo que la está deteniendo para no darle el sí rotundo a este caballero que sí quiere hacer una vida con ella, mi vida. Pero tiene que cuidarse porque y tomarse las cosas con calma porque Venus va a retrogradar y el que se casa con Venus retrogrado pierde el matrimonio. Así que si se va a casar tiene que esperar que pase el primer trimestre del 2025. Le viene alegría, celebraciones, le viene un ataque a nivel profesional, pero puede terminar diciéndole que sí porque hay un bebé que podría venir al mundo, podría ser una niña. Así que vamos a desearle lo mejor. Ay, Dios mío, ¿será que la bichota tiene bichita? No sé. Bueno, de que tiene bichita, tiene vergara. Bueno, no sé, no sé, son cosas como le dice la gente. En todo caso, nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos, por supuesto, con nuestro coach escrito Ana Marzal. Y si está online, dale click.